Pero como les va a mis queridos amigos, como les va a mis queridas amigas, ya sabemos con el fucking Fallout. Sabes que hay algo que me encantaría saber, es a donde mierda tengo que ir. Pero no solamente a donde tengo que ir, sino a donde mierda tengo que ir. Porque ahí hay un marcador, y el marcador es ese donde yo ya fui, no es cierto. Entonces no sé a donde tengo que ir, vieron, ahí hay otro marcador, que parece que fuera el auto hecho mierda. No, ¿dónde está el marcador? La puta madre. A ver, a ver gente, ahí, no. ¿Qué es lo que me está apuntando? La puta, perdón, ¿qué es esto? Esto es una poronga. A mí no me parece que haya una poronga en el medio del coso, viste, no va, a donde, a ver, mapa. A donde chota tengo que ir, alguien me puede explicar, a ver. Informa a Preston, ah, tengo que ir de vuelta con el negro. Vamos a hablarle al negro, oh, 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 vamos a hablarle al negro, oh, 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 vamos a hablarle al negro, la puta que te parió. Sí, ¿cómo no va a estar bien? Mirad lo bien que está. Uf, eh, sorry, eso se me escapa. Oh. ¿Ve que está bien? Impresionante. Menos mal que estás en nuestro bando. Obviamente, ¿cree que le tire de vuelta? Eh, el sentimiento es mutuo. El sentimiento es mutuo, Preston. Nunca se tienen suficientes amigos. No en la coma. Escucha, cuando nos conocimos, preguntaste por los Minusmen. Si algo debe saber de nosotros es que ayudamos a nuestros amigos. Los subtítulos. Que toma, por todo lo que has hecho. Los putos subtítulos. Ah. Ok, ¿ahora qué? ¿Qué sucederá ahora? Desde hace mucho, mamá Murphy tiene visiones de un sitio llamado Sanctuary. Sí, en mi casa. Un viejo barrio que podríamos dejar como nuevo. ¿Por qué no nos acompañas? Me vendría bien tu ayuda. Eh, dale, vamos. Vale, Carty. Me apunto. Oh, estupendo. Pero tu destino es complicado. Sí, te voy a meter un tiro de vuelta en la cabeza, vieja la puta que te parió. El vacío en tu corazón. Cierto que tengo que alejar el micrófono. Continúa. Te escucho. Tengo que alejar el micrófono porque si no se escucha que yo grito. Sin esperanza. Pero no todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, no era esa la canción, ¿no? Está vivo. Hijo, ¿dónde está Sol? Ah, ojalá lo supiera, criatura. De verdad. Pero no puedo ver a tu hijo. Solo... Está ciega. Es tuerta. Su fuerza vital. Su energía está ahí fuera. Y no necesito la visión para saber... Y si estuviera acá dentro lo vería, la concha de tu madre. Obviamente que está fuera. Vaya verde de la Commonwealth. Diamond City. El mayor asentamiento de la zona. Ah, bueno. Necesito más. Por favor, mamá Murphy. No tengo ninguna vista. Necesito más. Mira, criatura. Estoy cansada. Quizás si me traes unas drogas nuevas, la visión muestre una imagen más clara. Qué vieja falopera, hija de puta. Ya hemos hablado de eso. Esa mierda de matar. Ah, calla, presto. Déjame salvar. Ah, ahí está. Nos han ayudado y ya es seguro salir de aquí. Vamos a ese lugar que conoce mamá Murphy. Oí de Sanctuario. Dale, dale. Vamos al santuario. ¿Vos te vas a quedar ahí, hemos de mierda? ¿O qué? Sucesión es cuando estaba colocada hasta las cejas. ¿Y quieres que emprendamos otra expedición sin sentimiento? ¿Nos vamos? ¡Cállate! ¡Sos tranquilícense, mierda! Ya nos podemos ir a... Nos podemos ir ya de una vez porque ya me hincharon la... Bien, están saliendo, aunque sea. Dale, dale, dale. Una hora, los hijos de puta, para salir. La mierda, lo que tarda en cargar esto. Eh, esperá. Tenemos que ir a Santuario. Está perfecto. ¿Dónde mierda queda el Santuario, entonces? ¿Esto? No. ¿Acá? Santuario. Ok, entonces tengo que encarar para el lado de este que estoy. Ahí, listo. Tiki, 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 tiki. No, se está agotando el núcleo. No. Y lo mismo, sigo a pata. Chupo un huevo. Usted no podrá usar BATS ni realizar ataques potentes. ¡No! Qué le lastima. ¿Vos sabés que no sé cómo mierda se usa el BATS? Así que estamos en la misma. El BATS es como la cámara lenta. El cual yo... Si ustedes ven mi bello Let's Play de Fear 3. Puede que esté poniendo una anotación en este preciso instante. Si ustedes ven mi Let's Play de Fear 3. Se van a dar cuenta de que yo no lo uso nunca a la cámara lenta. ¿Por qué? Porque me olvido. Y en este caso, porque... Ay, qué pajero que soy. Porque no sé cómo... A ver, ahí. No, ahí. ¿Qué tengo que seguir? ¿Por este camino? ¿Está diciendo que siga este camino? Ese no. ¡Este camino! Ese tampoco. Dice que hay un camino en el medio y yo no lo veo. Está mintiendo este bicho. Está mintiendo de acá a la luna. Pues, me mando por acá. Sí, ¿cuántas Death Clones pueden agarrar? A ver, da vuelta. Ahí ya me estoy yendo al carajo, ¿eh? Por acá tiene que ir. ¡Mierda! Dame. ¿Qué hay acá? ¿Eh? ¿Qué hay acá? Madriguera de ratatopo. Ok, vamos a dejar a la ratatopo ahí. Tranquila, ¿dónde está? Que no rompa la pija. ¡Rat Rocket! ¡Bien! Esto es mío. Ah, no me lo puedo robar. Ah, qué lástima. Me reprimí la puta que lo parió. ¿Dónde? Ahí. Así estoy perfecto. A ver si dejo de mirar el puto mapa de una vez por todas porque ya estoy hasta la verga mirando el mapa. A ver. Ahí, vamos a hacer progreso. Esto es el nombre del episodio. Progreso. Me voy a mojar. Me voy a mojar. Ah, no solo me voy a mojar, sino que me voy a irradiar el culo. Bueno. Cosa que pasa. A ver si vamos recuperando un poquito la energía porque si no me voy a volver medio loco. Allá tengo que llegar. Bien. Tenemos el marcador. ¡Hop! Me ca... Ah. Ok. Vencido por una puertita. Cazapa. ¿Dónde está? Esto es mi casa. ¿Dónde está mi casa? Ah. Está bien. Me salgo. ¿Qué me importa? Mirá lo que soy. Mirá lo que es ese culo. Mirá lo que es el culo bello de Horacio. Chame, ¿qué? ¿Me puedo robar esto? No. Ah. Está bien. Está bien. Ya entendimos. Gracias. Está. Sí. 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 Para salir. Ahí estoy. Ya salí. Ya salí. Ya estamos. Lo que quería saber y se me lo podía robar. ¿Qué es esto de transferir? Ah. No. Ah. Fuck you. Ahí está. Listo. Me lo puedo robar porque me lo puedo llevar al inventario. Pero ¿dónde coño está el taller? Buscar. Ok. Gracias. Sí. Lo chequeo después fuera de cámara. Gracias. Está. Mantén B para abrir el convenio de construcción. Ok. Sí. Pero quiero saber dónde chota está el... Está todo muy lindo lo que me dijiste. Pero estoy tratando de llegar al santuario. ¿Viste? Y... El santuario. El santuario. El santuario. Acá. Sí. ¿Dónde está Preston? ¿Dónde está? ¿Por qué? Dale con apretar escape. Mostrar en el mapa. Ahí. ¿Cómo puedo ser tan inútil? ¿Cómo puedo ser tan inútil? La reputa madre. Mira ahí. Ahí estoy. Ah. Tengo que esperar a que llegue. No me diga que tengo que esperar a que llegue este hijo de pu... ¿Dónde estás? Está forro. Dale, negro. El telepat... Ah, ahí está el negro. ¡Eh! ¡Negro! ¿Qué haces? Me alegro de que hayas decidido venir. Debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio. ¿Nos ha encontrado un buen sitio? Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? Para el culo. Viví aquí. Sí. Yo viví aquí. Mirá. Con esa cara tan bella. ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú... Olvídalo. Olvida lo que he dicho. No quiero hablar sobre ello. No quiero estar todo el día hablando. Todos tenemos un pasado al que enfrentarnos. No necesito saber nada que no quieras contarme. Bueno. Me alegro de que estés aquí. ¿Qué? Ok. No tengo opciones, me parece. No. Estoy acá. Espero que no te importe. Pero quiero pedirte otro favor. Me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. Me tengo que ir a ver a... La posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos con esto. ¿Podrías ir a ayudar al asentamiento? Tus patas parecen bastante libres. Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. Por cierto, si tienes ganas de ayudar aquí, habla con Sterges. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. Yo estoy intentando ir a buscar a mi hijo. Y vos me mandás... A no sé dónde, chota. Me mandás a mirar... A ver. Dame. ¿Dónde está la cosa de extra? Bueno, después le veleo. Ya fue. Ay, dale con apretar escape. Después... Dije que después... Ok, bien. Sacame el cosito, por favor. Quiero ir a visitar... Otra vez pongo esta cosa. Y lo único que hago es poner esta cosa. La concha de su madre. Ah, ¿dónde mierda? A ver. ¿Dónde mierda? ¿Me podés sacar esto? Puede ser. Porque quiero ir a buscar a mi hijito. Y, viste... Ahí. Mostrar en el mapa. R. Está en la loma del ojete. Está en la loma del ojete. Yo estoy en la loma del orto. Y... Dale con el escape. Ay, qué tarado. Bueno. Yo voy a apuntar para allá. Y le voy a empezar a meter pata. Ahora vuelvo. Mira quién me encontré. Podría decirse que sí. He hecho nuevos amigos. Últimamente son más necesarios que nunca. Sí. Que no soy un señor agallas. Pero si es necesario. Sería un honor. Recorrerla como Wells. A su lado. Solo tiene que pedírtelo. Sí, papá. Venite, venite. Eh, tu preferencia. Eh, no. ¿Qué me importa tu preferencia? Como quieras, señor. Vení para acá, mierda. Ponte frente, eh. Para impartirle órdenes. Eh, no. Está bien. No voy a necesitar muchas órdenes. Excepto que esto, por ejemplo, está el cabillo. Entonces, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a apretar la B. La vamos a cagar. Vamos a mantener apretada la E. La B. Y entonces acá tenemos esta cosa. No es cierto. Esta cosa que esto es un quilombo. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Entonces, si vemos una cosa así amarela. No sirve. Apretamos la R. Y le damos a desguazar. Ahí está. Ve, le podemos apretar Enter. Le puedo apretar la E. Ahí está. No es cierto. Ahora, todo esto en teoría sirve. Pero... ¿What? Mesa de cocina en el taller. Sí, por favor. Está. Eh, ¿dónde está? Ahí. Sofá en el taller. Sí, por favor. Esto. Silla en el taller. Esto es todo lo que sirve, digamos. Y lo que no sirve está así como... ¿Qué es esto? Alfombra en el taller, sí. Esto también. Esto se hace así como con el tab. Lo que sale así en amarelo es lo que no sirve. Ve, yo le quiero dar al tab. Y no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? La cuna. Donde estaba mi hijito o algo por el estilo. Lo hacemos mierda. Esto. También lo hacemos mierda. Todo lo hacemos mierda. ¿Ve? Esto. Lo robamos. Esto. Lo hacemos mierda. Le re al botón. Le re al botón. Pero le re mal. Así como mal. Está. Lo hacemos mierda. Ahí está. ¿Ve? Y así vamos limpiando las casas. ¿No es cierto? Qué fácil que va a hacer mierda todo. Pero. Acá viene lo más interesante. Esta casa. La podemos hacer mierda del todo. Pluk. Sí. Sí, dije. Ahí está. Mirá qué rápido. Che. Y miren lo bello. La belleza que me hice. Me hice una bomba de agua. Qué genio que soy. La puta madre que te parió. Mirá. Voy tu cara de pelotudo. Pajero. Así que bueno. Ahora sí. Porque estaba intentando. Estaba intentando de darles comida. Ven allá arriba. Allá arriba que dice. Gente 5. Comida 1. Bueno. Yo recién agarré y puse agua. Así que por lo menos están bien con el agua. Pero no tienen comida y no sé dónde mierda sacarla. Así que bueno. Cosa que pasan. No es cierto. Pesco. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Esto también te lo hacemos mierda. Mirá. Porque nadie nos va a mandar carta. Pero allá directamente me hice la pija. Y nos vamos a ir a. 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 Nos vamos a. 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 A encontrar a nuestro hijito. Ahí vuelvo gente. Oye. Me acaba de salir una. A. A. Esperá. Esperá que no lo quiero asustar. Bueno. No puedo esconder el arma. Hola. Chico. Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera. A. A. Eres un chucho. ¿Qué será un chucho? Eres un saco de pulgas. ¿Eh? Bien. Me salió una misión que dice saludos al perro. Ven conmigo si quieres. No. Lo quiero el otro. Enviar a Cods por. No. Eh. No. Lo mandamos a. Acá. Confirmar viaje. Eh. No. Acá. Eh. Cancelar. Chau. Si yo no quiero el perro. No quiero el perro. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿Dónde estás Cods? Vení. Te voy a explicar por qué. Se va solo aparte. Se va solo. Me dejaron en tanga. Acá. Eh. Codsworth. ¿Quiere que lo acompañe, señor? Sí. Pelotudo. Por eso he venido. Usted delante, señor. Concha de tu madre. Ah. Se va el perro. No te preocupes, perrito. Tu amo. Está en... Bueno. ¿Por qué lo mando al perro? ¿Por qué no ando con el perro? Mejor dicho. Porque al perro lo van a matar. ¿Me entendés? Lo van a hacer mierda. Así que yo. Por aura. Por aura. Viste. No lo voy a usar al perro. Aunque el perro parece que me sigue igual. Pero. Subí de nivel. Sí. Bueno. No me rompo el huevo. Después me fijo. Al perro lo van a matar. Y entonces yo me voy a poner triste. Me quise. Así que lo va a abusar al bicho este. Que total, si se muere el bicho este, se muere. Y me sigue el perro. El perro me siguió de toda forma. Perro. Para impartir una orden. No. No. Escuchame. Perro. Perro. Por aquí. Perro. Perro, te quiero hablar. Y te quiero... Venga. Acá. Ok. Habla. ¿Dónde estás, colega? ¿Truco? Eh, chico. ¿Sabes algún truco? No. Ahí estaba la cosa de... Bueno. Vamos a usar el perro, por lo visto. Vení. Ordené. No. Acá. 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 Puta. Ok. Seguíme. Por lo visto voy a tener que ir con el perro. Está bien. Me voy con el perro. La puta madre. Ah. Está... Bien. Ok. A la mierda. Que lagazo. Yo le echo la culpa al perro, eh. No a mi computadora, que debe ser una verga. Le echo la culpa al perro. Seguimos con el perro. Bueno, gente. En cuanto pase esta zona del lag y lleguemos a Diamond City. Los vuelvo a ver. Pero eso va a ser en el próximo capítulo. Ya directamente voy a estar allá. No se olviden, por favor. Sean bonitos y compartan. Pongan un me gusta. Pongan un comentario. Suscríbanse si quieren. Tírense un pedo también si quieren. O no. Mejor dicho. Eso haganlo obligadamente, por favor. Se me tiran un buen pedo, eh. Así que ya saben, gente. Todo eso. Sean buenitos. Tengan piedad de mí. Tengan piedad del perro. Así no lo mato. Hasta luego, gente. Tírense un pedo.